Eso es todo Entonces en el camino Del éxito Tú vas a conocer mucha gente que Sí, yo quiero, sí Y después una vez más ¿Qué pasó? Sus excusas fueron más grandes que sus sueños Anota eso Así es Y peor aún, hay gente que Sus excusas son más grandes que sus sueños Se quieren salir del negocio Pero no se quieren ir solos Te quieren agarrar a ti también Se quieren ir contigo ¿Y cómo hacen Para llevarse Gente con ellos Súper fácil Empiezan a hablar mal Empiezan a decir tonteras Empiezan a pelar Empiezan a decir No, esta cuestión no funciona No, hay otros métodos para ganar plata Hay esto, hay el otro No, esta cuestión es... Etcétera, etcétera, etcétera ¿Y Coco, eso pasa? Sí, pasa Y mucho Entonces Lo que te quiero explicar Y lo que te estoy haciendo ahora Es un blindaje Tú entraste solo a Herbalife Tú firmaste una licencia solito Que decía Distribuidor independiente Vas a conocer gente Puedes hacer amistades Buena onda Lo que sea Pero nunca te dejes Influenciar por otro Porque tu licencia Es independiente Tú firmaste una licencia Solito independiente Que tú después en el camino Te hagáis partner Amigui De alguien Que conociste en el evento Que te sacáis fotos Que buena onda Está bien Pero Son cosas totalmente diferentes No mezcles Lo que es negocio Y lo que es amistad Nunca Apréndelo Desde ahora Esto no lo tenéis que aprender Cuando eres supervisor No, apréndelo al 25% Si no lo aprendí al 25% Nunca vaya a llegar A ser supervisor O sea Cerrado Tenéis que aprenderlo Cuando eres chiquitito Porque siempre Dentro de organizaciones Dentro de equipos Dentro de negocios Hay gente Que es Logo Vestido de oveja Nuevamente No lo digo yo Esta es una cuestión Bíblica Esto pasa en Herbalife Pasa en Las Pegas Pasa en todos lados Siempre va a haber gente Que es logo Vestido de oveja Y va a querer cosas Diferentes Entonces Apréndelo desde ya Para que Puedas tener Un negocio correcto No porque tu amigo No se conecte Tú tampoco Te vas a conectar Recuerda Tú firmaste una licencia De distribuidor independiente Y eso es clave Y eso es clave Porque tu éxito Depende solo De ti Tu fracaso También depende solo De ti Porque muchas veces Somos al reino ¿Cierto? Cuando nos va mal Culpa del patrocinador No me apoya Es el peor Me tocó El peor Cuando nos va mal Pero cuando nos va bien Amo Herbalife Amo Herbalife Herbalandia Porque obvio Te vas a la raja Estás feliz Todo es increíble Entonces Anota esta cuestión Cuando me va mal O cuando me va bien No es culpa de nadie Es culpa tuya Si quería echarle la culpa A alguien Si no Quería echarle la culpa A nadie Es responsabilidad De uno Uno Anota esto Tengo que asumir 100% responsabilidad Tengo que asumir 100% responsabilidad De mi negocio ¿Cachai? Si te va mal Es mi culpa Si te va increíble Te ganas las vacaciones By VIP Lo que sea También es mi culpa Al final Todo pasa por mí No pasa por el que te invitó Ni tampoco Por nada Ni por cuántas capacitaciones Te conectes No, no No pasa por nada Pasa por uno Eso es muy importante Entonces cuando uno asume eso Mágicamente Maduras Dentro de Herbalife Maduras Porque te das cuenta Que este es un negocio Que 100% Pasa por mí Entonces Como ya entendimos Que 100% Pasa por mí Te invito A que desde ahora Que estamos Partiendo marzo O que empezó O que empezó el año Porque bueno Empezó en enero Pero la mayoría De la gente Como que enero Y febrero Como que siente Que está de vacaciones Porque como todo el mundo Está de vacaciones Ellos también Están de vacaciones Y cualquier cosa Pero qué Y a tu cabeza Tu hijo Entró En el colegio Entraste a la pega Todo está Ya volvió A la rueda La cuestión Ya como todo volvió Tu negocio También tiene que volver ¿Cuál es el enfoque De nuestro negocio Cuando somos distribuidores? Dos cosas Vender productos Y conseguir clientes Y hablar del negocio Y conseguir distribuidores Que nunca se te olvide Todo lo que hacemos Dentro de Herbalife Es para hacer dos cosas Para vender tarros Y ganar plata Eso se llama cliente Y lo otro es Para hablar del negocio Y conseguir distribuidores Eso se llama reclutar Vendemos y reclutamos Vendemos y reclutamos Ay, pero hacemos Spa faciales Sí, pero los spa faciales ¿Para qué los hacemos? Para vender crema Para sacar cliente Ese cliente se enamora del producto Y luego puede ser tu distribuidor ¿Cachai? Todo lo que hacemos Es que no tenés que perder el foco Todas las cuestiones que hacemos Son para sacar clientes Y para sacar distribuidores ¿Para qué hacemos Un Un protein? ¿Para qué vendemos Smoothies? ¿Para que la gente Probe el producto Más barato? Sí, puede ser Pero no es solo eso Es para Que la gente Probe el producto Se enamore Vuelva Traiga a su familia Tú Vivo Mirando ¿Quiénes Son los repetidores De tu protein Para después hablarle De que a lo mejor Puede comprar los productos Cerrados Y que sea la cliente Preferente Para que lleve los productos A su casa ¿Para qué? Para que luego Lo mismo Se enamore el producto Se firmó Se hizo cliente preferente Se haga distribuidor Y luego Se transforma En un supervisor Al final Todo lo que hacemos Lleva a que Salga un cliente Salga un distribuidor Y se convierte En supervisor ¿Para qué yo hago fit? Me gusta saltar Me gusta hacer ejercicio Me gusta Atraer gente Haciendo ejercicio Eso se llama Fit Club Lo mismo Atraes a la gente Por el ejercicio La gente llega a ti Tú le haces Una clase de baile Luego de la clase de baile Le has batido Recuperación Le explicas La ventana metabólica Con los productos Y Luego Le vendes tarros Se hace cliente preferente Luego se enamora El producto Ese cliente Tiene resultados Se hace distribuidor Porque toda su gente Le está preguntando Que está más flaco Que se yo Y después Lo ayudas a Que vaya en el paso a paso Para que llegue a Supervisor Entonces Nunca te olvides De las fases del negocio ¿Ya? Muy importante ¿Qué tiene que ver Todo lo que te estoy diciendo Con la clase? Mucho tiene que ver Porque la retención Del cliente Del distribuidor Del supervisor Luego del equipo del mundo De tus guests Que vas a tener Luego de tus Equipos de millonarios Que vas a tener Y luego de tus equipos De presidentes Que vas a tener Parte Por saber el circuito Y el flujo O sea Tú necesitas entender Que todo parte Desde cliente Que se hace distribuidor Que se hace supervisor Y todo va Encausado En un círculo De actividades Vamos a partir Vamos a partir Por lo básico Te lo voy a mostrar Aquí ¿Qué es? Que esto es un negocio De servicio Si no viniste Para servir No sirves Para vivir No da eso ¿Por qué nos pagan Chiqui? Porque servimos A personas Tu cheque De mayoreo Que recibe Los días 15 Es Representa A cuántos Clientes Tú sirves Con el producto Tu cheque De regalías Representa A cuántos Distribuidores Y cuántos Supervisores Tú Sirves Dentro de tu negocio Entonces ¿Cuál es la clave Del negocio? Acumular Acumular Clientes Acumular Distribuidores Acumular Supervisores Acumular Equipos del mundo Acumular Get Acumular Millonarios Y acumular Presidentes ¿Te imaginas Un día Cuando acumules Presidentes En tu organización Y alguien te pregunte ¿Cuántos presidentes Tienes en tu equipo? Tú vas a decir Tengo en mi equipo Tres presidentes Oh Acumula este presidente Oh Maravilloso Acumular Un presidente Después dos presidentes Hernán Castillo Por ejemplo Tú le preguntás ¿Cuántos Presidentes acumulados En tu equipo Tienes? Él tiene Dos presidentes De primera línea Acumulados Maravilloso Al Kiko y la B Equipo Por un lado Y a la Paula Gallegos Por el otro Súper bien Si le preguntás ¿Cuántos equipos De millonarios Tiene? Oh Ahí viene Un montón Los acumuló Anota esto Todo en la vida Se acumula Espérame Voy a sacarle La lámina Y necesito saber Si están tomando Notas ¿Por qué hacer Un monólogo Aquí Para que tú Estés Lavando losa Y escuchando O viendo tele Y escuchando Créeme Que no sirve De nada Porque te lo cuento Muchas veces Uno quiere hacer Las toas No Si yo lavo La loce Y escucho Las quería hacer Todas Y no sin nada Recuerda esto Donde usted Esté Esté Si tú te conectas Trata de hacer Todas tus cosas Antes Por eso cambiamos La clase Un cuarto Para las diez Para que a las diez De la noche Estés libre Acuesta tus guaguas Antes Ordena tu casa Antes Cocina tus cosas Antes Para que a las diez De la noche Estés libre Y puedas estar Conectado Esta media horita Porque si no Estás conectado Esta media horita Al final Te pierdes La capacitación Y uno después No avanza Y después dice Esta cuestión No funciona No Porque al final No es que no funcione Es porque al final Te conectas Pero no pescáis Y como no pescáis No pasa nada Entonces Entonces Eso En lo que iba Es que Acumular De servicio Y todo se acumula Muchas gracias Entonces Estamos acumulando Distribudores Clientes Supervisores Todo se acumula Entonces La retención Es parte de la acumulación Si tú Retienes clientes Vas a acumular Muchos clientes ¿Cómo yo Empiezo a construir Esto? Primero Con la captación Capto ¿De dónde saco Clientes? Por ejemplo ¿O de dónde saco Gente para mi negocio? ¿De dónde recluto? Esa es muchas veces La pregunta Uno parte Con lo básico Amigos Familiares Conocidos Tu red O tu lista De 100 personas Ay pero Coco Yo no conozco 100 personas Que mentira Más grande Te voy a decir Métete a tu Whatsapp ¿Cuántos tenís ahí? Tenís más de 100 Fácil Métete a tu Facebook ¿Cuántos tenís ahí? Cerrado Que tenís más de 100 ¿Me explico? Entonces es muy importante Que no te autoengañes Que no conocía a nadie Tú conoces mucha gente Lo que pasa Es que tenís que ponerte En acción Y escribirlos Y ponerte a escribir A toda esa gente Que uno conoce Porque no vaya a pasar Que después te encuentres Con un amigo Esté tomando Orbalife Pero le haya comprado A otra persona Y no te compré a ti Porque tú nunca le hablaste Porque tú nunca te imaginaste Que él iba a tomar producto Eso es lo que siempre pasa Hoy es que yo nunca me imaginé Que tú ibas a querer Que no te pase Porque esto no funciona Porque yo me imaginé Funciona por Contactar a tu gente Y a mí Personalmente Me ha pasado mucho Puede ser porque Conozco mucha gente Pero me sigue pasando De que ¡Ay, Coco! Sí, estoy tomando Orbalife Y chuta, puta Y yo nunca le hablé Porque no es culpa mía O sea, no es culpa de él Es culpa mía Que yo nunca le hablé ¿Cachai? Esto es muy importante Que no se te pase a nadie Captamos La atención Por tu círculo de gente Luego Luego que captamos A esa gente La retención ¿Dónde la retenemos? Tenemos diferentes formas De retener A los clientes Por ejemplo Tenemos las comunidades De clientes A un distribuidor ¿Lo retenemos dónde? En los chats De distribuidores La retención Da beneficios La retención A través del seguimiento Muy importante Que a tus clientes Le hagan seguimiento ¿Qué es el seguimiento? Daniela ¿Cómo estás? Oye Como me compraste Unos chupapanza Me compraste esto Me compraste ¿Cómo te ha ido Con los productos? ¿Cómo te lo estás tomando? ¡Ay! Qué bueno que me llamaste Porque todavía Ni abro los tarros Ah ¿Cachayo, no? Uno Piensa que La gente Llega los productos Y al tiro empieza No, pues no empiezan Dicen El lunes parto Y se les llega El miércoles El lunes recién partió Perdió casi una semana Por eso es tan importante Que tú Estés ahí ¿Cachayo? Mientras Le llegan los productos La metes a la comunidad Para que la persona Se sienta Que no es la única Sobre todo A las personas Que nunca han probado Los productos Que uno Cuando uno empieza Albalife Piensa que Uno es el único Loco que toma Esta cuestión Y la metida A la comunidad Eso tiene la confianza Dice Oh, hay Caliente gente Tomando los productos También Y un montón De resultados Oh, qué bacán Los compré ayer Me llegan mañana Mis tarros Pero ya Tengo confianza Porque no me siento Solo O sola Muy importante Que todos tus clientes Aunque te compren Una vitamina Aunque te compren Lo que sea Los metes A una comunidad Recuerda esto Da lo mismo Lo que te compre Tu cliente A nadie le importa Ay, es que me compré Un plan de 500 lucas Qué bacán mi cliente No es importante Te voy a comprar Una crema O te voy a comprar Un plan de 500 lucas A nadie le importa eso Lo importante es El seguimiento Porque yo he tenido clientes Que le he vendido Un guaraná Cachaco Un guaraná Nada Yo podría haber dicho Un guaraná Que me importa Y gracias a mi seguimiento A construir una relación Una buena onda Con ese cliente Ese guaraná Se ha convertido en Tráeme dos batidos Para mí Para mi señora Después Evaluación Para la familia Después Me quiero hacer Distributor Para que así Compre 500 puntos Y saque mis productos Al 35% Cachayo, ¿no? Un guaraná Se convirtió en Un plan familiar Y también he tenido clientes Que me han comprado No sé 200 lucas Y no los veo más Eso como estilo Como pan para hoy Hambre para mañana También Es que vas a tener De todo Vas a tener Gente que te compra Un montón Nunca más la viste Y hay gente que te compra Una cuestión Y todos los meses Te compra Una cuestión Maravilloso Yo tuve una clienta Que por casi Ocho años Me compró Solo guaraná Todos los meses Por casi Ocho años ¿Y qué me importa Si no quería Tomar batido? La señora no quería Amaba el guaraná Maravilloso Porque gracias al guaraná Se le quitó El dolor de cabeza Ella sufría Jaqueca constante El guaraná Hizo que Nunca más Le doy la cabeza Listo Cambió la aspirina Por guaraná Todos los meses Me compraba Un tarro guaraná Y que yo me iba a quejar Me iba a enojar Con ella Porque Ay no tomas batido Ella no está ni ahí Con las otras cuestiones Ella quería un guaraná Fin Pero así Hay clientes Que te van a comprar Un guaraná Toda la vida Hay gente que te va a comprar Uno y nunca más Los vas a ver Y hay clientes Que todos los meses Te van a recomprar Toda la vida Vas a tener de todo Entonces Muy importante Que para que Esa retención Se produzca Mucho de eso Pasa por ti De cómo tú Eres con la gente Cómo tú hablas Con ellos Cómo Empiezas Una relación De una relación Comercial Y cómo esa relación Comercial Se transforma En una relación De buena onda Y de amistad ¿Me explico? Eso es Porque después Tus clientes Van a Hasta Te van a invitar A sus matrimonios A mí me ha pasado Muchas veces He ido a matrimonios De clientes Que yo Les he vendido Los agarrados En la calle Que después Con el tiempo Los he hecho clientes Y después Yo estaba En un matrimonio De un cliente Tú decir ¿En qué momento Llegué aquí? Y echa ahí La rueda Para atrás Y oh Verdad Que hace como Tres años ¿Cachai? Pero eso es Por la confianza No es mágico Es solo Confianza Y crear Relaciones Anota esto Tengo que aprender A crear relaciones 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 de buena onda Relaciones de negocio Relaciones de amistad Con mi cliente Porque mi cliente Hoy en día Es cliente A lo mejor En dos, tres meses más Puede ser mi mejor Dichurador Anota esto Vendemos para reclutar Que no se te olvide Vendemos para reclutar Tú no vendís Para vender Ay Gané 10 lucas Qué bacán que soy A nadie le importa No vendí un tarro Por la buena onda Vender un tarro No, no, no Es porque Tu cabeza Tiene que estar pensando en Vendí un tarro Ese tarro Si yo le hago Un buen seguimiento Ese tarro va a ser Magia en esta persona La persona va a bajar De peso Se va a sentir bien Esa persona Va a empezar A recomendar El batido A su círculo De amigos Familiar y conocidos Ese mismo Que yo le vendí El tarro Se va a convertir En distribuidor Y va a ser Mi futuro supervisor Así tienes que estar Pensando tú No en Me gané 20 lucas Por un tarro Vendo Vendo cuchuflí También gano 20 lucas O sea No es eso Es lo que tú Construyes ¿Me explico? Ya Bacán Lo que les quiero Hacer pensar Es que Herbalife es un negocio Grande No es un negocio Para ganar Chauchas Chauchas No es para ganar Un ingreso extra Un plan B No, no Herbalife es un negocio Para cambiar Tu vida económica Anota eso Herbalife es un negocio Para cambiar Mi vida económica Herbalife es un negocio Para cambiar Mi vida económica Y si tú cambias Tu vida económica Muchas cosas Alrededor tú Van a cambiar No es probable Que te puedas cambiar De casa Vas a poder Poner a tu hijo En un mejor colegio Vas a poder Ahorrar Vas a poder Manejar el acto Que te gusta No el que te alcanza Vas a poder A lo mejor Hasta cambiarte Del lugar donde vivís Porque odiás A tus vecinos O sea Millones de cosas Vas a poder Donar a la iglesia Si tú eres una persona Que eres creyente Y quieres Ayudar A tu iglesia Maravilloso Con plata lo podía hacer Quería ayudar A tu abuela Que no tiene ni uno A tu tío Que lo acaban de echar O a tu A tu familia Maravilloso Con dinero se hace Me explico Entonces No es solo ganar Ganar por ganar Es todo lo que puedes hacer Gracias a este instrumento Si tienes trancas Con el dinero Sácate tus trancas El dinero no es bueno Ni es malo Es un instrumento Que potencia Lo que tú eres Si tú eres una persona mala Con plata Vas a ser el peor Si tú eres una buena persona Con plata Vas a ser mucho mejor Porque vas a poder Hacer obras Mejores Entonces al final No es la plata Es uno Te lo cuento Porque muchas veces Uno llega con trancas Mucha tranca De cabros chicos De que la plata es mala Que esto Que el otro Que te dijeron en la casa Que los ricos son malos Y los pobres son buenos Veis las novelas Y las novelas también Te dicen puras tonteras Tipo No pasa por eso La plata No es ni buena ni mala Es un amplificador De lo que tú eres Entonces Con un negocio Como Herbalife Puedes mejorar Tu calidad de vida Total Total La tuya Y la de los que te rodean Porque no eres tú nomás Es los que te rodean Tu hijo Tu familia Tu esposo Tu esposa Que sí Los que te rodean Mejor calidad de vida ¿Ok? En lo que es salud Y economía Seguimos Se ve esto ¿no? ¿Se ve esto? Sí Ya Entonces Después que retenemos A través de las comunidades A través de los beneficios A través del seguimiento A través de tener Contacto con la gente Crear relaciones Duplicamos ¿Qué es la duplicación? Entrenamientos al equipo Reconocimientos al equipo Eso es la duplicación Entonces Lo importante es Cuántos se quedan Mes a mes ¿Cuál es la diferencia? Cuando un negocio decrece Un negocio de ventas Que no tiene servicio Igual una bolsa vacía Un negocio que crece Es un negocio Que da servicio Que es una bolsa En crecimiento ¿Qué servicio Creen ustedes Que nosotros entregamos? A ver ¿Están los micrófonos Abiertos? Pueden hablar ¿Están abiertos? ¿Sí? Para abrir por un micrófono ¿Qué servicio Crees tú Que entregas A tus Pueden llegar A tus clientes? ¿Aló? ¿Resultados? Resultados Ese es un servicio Ya ¿Qué otro servicio Se te ocurre? Seguimiento Calidad de vida ¿Ah? ¿Seguimiento? Seguimiento Ya Sí Eso es un servicio También Eso es un servicio Porque la persona Compra un paquete Que incluye Un servicio De seguimiento O sea No lo vas a dejar Solo Bacán ¿Qué más? Calidad de vida Asesoría Ya ¿Cuálidad de vida? ¿Quién dijo asesoría? No sé quién habla Jocelyn Jocelyn dijo Jocelyn Jocelyn dijo asesoría Sí Ofrecemos asesoría Todo lo que han dicho Está súper bien Ofrecemos asesoría Ofrecemos una plataforma Que se llama Full Power Zone Ofrecemos A lo mejor Minutas de alimentación Ofrecemos rutinas De ejercicio Eso es el servicio Que nosotros ofrecemos O sea Ofrecemos Un acompañamiento Al cliente ¿Cuál es? Esa es nuestra diferenciación ¿Por qué Un cliente Tiene que elegirte A ti Para comprar un tarro ¿Y por qué ¿Quién no tiene que ir A la Salco Gran A comprar un batido Que venden ahí? ¿Cuál es la diferencia? Porque Porque alguien puede ir A la Salco Gran Y comprar un tarro de GNC Y la misma lecena Y puede decir No, estos tarros son igual Y chao ¿En qué te vas a diferenciar tú? En el servicio Que le vas a entregar al cliente Tu cliente puede ir A comprar a la farmacia Un tarro de GNC Pero nadie lo va a llamar Nadie le va a hacer seguimiento Nadie va a estar ni ahí Tu servicio Es lo que vale Por eso Entre nosotros No somos competencia Nosotros nos diferenciamos Entre cada distribuidor Por el servicio Que hacemos cada uno Entonces Tienes que hacer Un autoanálisis ¿Cómo está mi servicio? ¿Cómo está mi servicio? Con los clientes Que yo he hecho ¿Hice un buen servicio? O les pasé el tarro Pásame la plata Sálvate Chao Y nunca más los pescaste Los llamaste ¿Cómo es tu servicio? Nos pagan por servir Nos pagan por servir Mira, Levanesca Dice Hacer seguimiento Se siente importante Por supuesto O sea Cuando un cliente Le hacen seguimiento Ese cliente Se siente importante Obvio Porque tienes un coach Que te está guiando ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿cómo estás comiendo? ¿Te estás tomando tus vasos de agua? ¿Me cachai? Sobre todo al principio Uno necesita Un coach Un partner Que te vaya guiando Y si tú tenías a alguien Si tú le prometiste Al cliente Que le ibas a hacer seguimiento Y después Te olvidaste de él Y nunca más lo pescaste Ese cliente va a decir Oye, me ofreció Que me iba a llamar Que me iba a mandar información Que me iba a hacer esto Que me hacía el otro Le compré Y nunca más Supe de él ¿Qué pasó ahí? Ahí muere la confianza Ahí mataste a tu cliente Tú misma mataste a tu cliente Porque ofreces cosas Que no cumplen Si no vas a cumplir Lo que tú vas a hacer Mejor quédate callado Y no ofrecas nada Me encantaría Hacerte seguimiento Llamarte y todo No tengo tiempo ¿Te ofrezco? Pasarte el tarro Y pásame la plata Y te ofrezco Mandarte Un paso a paso De cómo tomar alternativo Pero Ya Ahí eres más como realista Pero no puedes Ofrecer un montón De cuestiones Y después No dar nada Porque el cliente Se acuerda Un cliente Que te compra a ti Herbalife Es un cliente Que confía en ti Por eso te compró a ti Porque hay un montón De distribuidores Allá afuera Si no Se mete a Google Y le compra Primero que le aparece En la página La pregunta es ¿Por qué ese cliente Te compra a ti? Porque confía en ti? Es loco lo que te estoy diciendo Pero eso sí Y como confía en ti No lo puedes defraudar Tienes que ser Un distribuidor correcto Hacer un seguimiento Crear una relación Con tu cliente Eso te va a ayudar A construir Una base de clientes Y luego un equipo De distribuidores ¿Ya? Ok Seguimos Entonces Seguimiento es acompañamiento No perseguimiento No tienes que ser El molestoso De Herbalife Sino Que la otra persona Se dé cuenta Que tú quieres ayudarle Y que por cierto Es la verdad O sea Nosotros le hacemos Seguimiento a la persona Para ver Que tengo un resultado Ayudarlo Que se lo tome bien El otro día Estaba hablando Con una clienta Según yo Se lo estaba haciendo Súper bien Y me dijo No Se me acabaron los fatigus Pero Oye Pero las proteínas Como que no se acaban Y yo Como que no se acaban Si la mayoría De las veces Se acaban antes Se atacaron los fatigus Y no las proteínas Sí Me queda un parro y medio A ver Y como te lo estás preparando Cacha Yo le mandé el video Le mandé el paso a paso De cómo preparar la lecera Recuerda esto El cliente no lee Acuérdate El cliente no lee Y yo le mandé todo Y la mina nunca leyó nada Como tú me dijiste Pues Coco A ver ¿Cómo te dije? Dos de batido Y dos de proteína Pero las de proteína Yo nunca le dije Que con cuchara de té O sea ¿Qué onda? Dos de batido Y la proteína A lo mejor Como ella Que ha hecho Que el tarro era más chico No Dos de batido Y no me va a durar La proteína Entonces le he hecho De té ¿Qué resultado Va a tener Con dos cucharitas De té de proteína? Se va a morir de hambre De hecho Se estaba muriendo de hambre Y yo decía ¿Por qué tiene hambre? Entonces Todos estos detalles Que uno cree Que son obvios Para el cliente Nada es obvio Para ti es obvio Que llevas ya Un par de tiempo En el balai Pero para el cliente Recuerda El cliente no sabe Tú nunca pienses Que el cliente sabe Tú siempre piensas Que el cliente No cacha nada Que no sabe nada Entonces siempre Tú pega Es repetir la información Nunca Asumas Que él sabe Imposible Porque cuando tú Asumes que él sabe Lo más probable Es que él no sepa nada Yo estaba asumiendo Que ella sabía O que había leído O que había entendido Y nunca entendió Una cuestión Loco lo que te estoy diciendo Me pasó Después de 16 años Y yo sigo Como asumiendo Que sabe Mentira Le tuve que repetir De nuevo la cuestión Hoy Ahora sí que el batido Queda rico Ahora me Me deja satisfecha Así se prepara Ja 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 Y ya Y listo Se acabó Tampoco la retes Esa es otra Pero Le enseñas Y ya Ok Puro detalle Chiquillo Esta cuestión es puro detalle Entonces Instrucciones Las da cualquiera Pero ¿Qué es lo que falta? Compañía Comprensión Apoyo Motivación Sentido de pertenencia Eso lo da la comunidad La gente quiere ser parte De algo más grande Todos queremos ser parte De algo más grande ¿Cachan? Entonces súper importante El sentido de pertenencia Tres tipos de seguimiento Tú puedes hacer Seguimiento individual Uno a uno A tu cliente Grupal A través de las comunidades Y también Seguimiento a través De las redes sociales Así de simple Podemos hacer seguimiento Desde Las diferentes herramientas Que hoy tenemos Individual uno a uno Grupal En la comunidad Y por las redes sociales ¿Por qué por las redes sociales? Porque por las redes sociales Aunque uno no quiera Igual te doy cuenta Si tu cliente Se porta bien o mal No Si me estoy portando bien Y Y lo veí en Instagram Subiendo El día sábado Así una tremenda hamburguesa O el día viernes Después de la pega Me lo merezco Trabajé toda la semana Entonces Como trabajé toda la semana El día viernes Me merezco la chorrillana Bacán Hiciste tu plan De lunes a viernes Y el viernes Mataste Todo lo que avanzaste En la semana Te felicito Pasa Pasa mucho Pasa mucho Porque La frasecita ridícula De me lo merezco Hace que La gente Haga cosas Que no están dentro del plan Y después El me lo merezco Son puros arrepentimientos Me lo merezco Me comí la chorrillana O el sándwich gigante Y después Al otro día El sábado Puta Para que lo hice Puro arrepentimiento Entonces El me lo merezco Sácalo de tu vida Porque eso te va a ayudar Un montón Para no hacer tonteras Y para no auto engañarte Ni tú Ni tus clientes Obviamente Entonces Por ahí va el seguimiento Individual Grupal Y de redes Dos De prospecto A cliente Como yo Una persona Que es prospecto Alguien que quiere Que me sigue Que me pone me gusta Que hoy Que se ve rico el batido O alguien que Le gustaría Participar de todo esto ¿Cómo lo hago a un cliente? Los ingresas A tu grupo de apoyo A través de La comunidad Los beneficios Reconocimientos Programa de referido Dando la información De valor Dos Seguimiento personal Y grupal Provoca retención Y eso hace Que un cliente Esté feliz ¿Cuál es nuestro trabajo? Conocer a nuestro cliente Tu trabajo No es solo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tomando El batido? ¿Estás tomando agua? Ya Bacán Que tenga un lindo día No Conoce a tu cliente Oye ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hoy Me habías contado Que tu hijo Estaba enfermo Se recuperó Eso es hacer una relación ¿Por qué? Porque tu cliente Va a ser tu futuro distribuidor No metas Hoy Me va a comprar un batido Me va a comprar un batido Y una proteína Para hacer mis puntos No Es Tu cliente Va a ser tu futuro distribuidor Por eso necesitas Crear una relación No porque Te va a comprar un batido más Una PDM más ¿A quién le importa? No importa eso No es importante Lo importante es crear la relación Si tú creas una buena relación Los puntos llegan solos Y te preocupa Porque creaste una relación ¿Ya? Eso Invitación personal Por ejemplo Este sábado Tenemos un STS Es el STS aniversario No es cualquier evento Es el evento Del año El Valdes Está cumpliendo Como 27 años En Chile ¿Y sabes qué? Los invitados Van gratis ¿O no? ¿Vieron el flyer? ¿O yo estoy deseando? No sé No sé si el flyer Dice eso O yo me estoy Cachiburriendo Pero eso es lo que vi Invitados Gratis Gratis No, no Se ve la cuestión Pero es gratis Los invitados ¿Cuál sería mi pega Coco Si los invitados Van gratis? ¿Será que ¿Será que tengo que Llevar invitados? Pero obvio ¿Recuerda que Tus clientes Y tus prospectos Y tu gente Puede ir gratis Llévalo Llévalo gratis Entonces La pregunta es ¿Iré o no iré? No, esa no es la pregunta Es Voy a ir Pero ¿Con cuántos voy a ir? Porque buena onda Que vayas tú Así como que La gran cosa Fui al evento No es No eres tú Es con cuántos Tú vas a llevar Acuérdate de eso Porque la magia No la haces tú La haces Tú Con tu gente ¿A cuánto tú Vas a llevar? Oye, pucha Voy a llevar A mi hija Voy a llevar A una vecina Oye Voy a llevar A mi prima Voy a llevar A una amiga De la pega Que está No sé Buscando algo Para generar Lucas Voy a llevar A este Voy a llevar A el otro Haz Una lista mental De cuánta gente Vas a llevar A el evento Entonces Imagínate Este sábado Ese aniversario Con Paula Gallego Todos los presidentes Llegando de Honors ¿Cómo crees Que va a estar Ese evento? ¿Cómo crees Que va a estar La energía De ese evento? Va a estar Pero de otra Vamos a la Son cuestiones Obvias Y lógicas ¿Tú crees Que va a ser Un evento Funado Que aburría Esta cuestión ¿Para qué vine? No Va a estar Arrilla de la pelota Entonces Desde ahora Piensa ¿A quién Puedo llevar El sábado? ¿Con cuántos Voy a ir? Pero no lo tenés Que pensar ahora No lo podéis pensar El viernes A las 6, 7 de la noche Mañana es el evento Y no tengo a nadie No Ahora tenés que empezar A pensar ¿Con cuántos Voy a ir el sábado? Lo que te estoy diciendo Va a marcar Un antes y un después En tu negocio Si es que llevas Gente el sábado ¿Te lo firmo? Te lo firmo Cerrado Te doy mi mano De verdad El valet se construye Yendo tú Con gente A los eventos No yendo tú solo No, no Así no se construye nada Yendo tú solo Estando tú solo En todos los eventos Solo No, no Así no se construye Recuerda que estás En un negocio De multinivel Eres tú Y gente Tú y gente Tú y tus invitados Después Esos invitados Se los forman En clientes O en distribuidores Entonces Vas tú Con tus distribuidores Tú llevas nuevos Y estos distribuidores Llevan nuevos también Entonces no eres tú solo Eres tus distribuidores Llevando gente Y tú llevando nuevos Y así vas construyendo Tu equipo Que no se te olvide ¿Cuántos vas a llevar Este sábado? Ponte una meta Ponte un número Y empieza Desde ahora A provocarlo Porque se provoca No pasa mágicamente Ni por la alineación Ni por la alineación De los astros No, no, no Se provoca ¿Cómo lo puedes provocar? Daniela ¿Cómo estáis? ¿Tú eres mi amiga? Sí Bacán Este sábado Tengo un evento Va a ir conmigo No puedo ir sola Me voy a acompañar Así que Búscate Tu ropa más linda Mi hija se va a quedar Con mi mami Si queréis Tu hija también Se puede quedar Con mi mami Mi mami cuida A las dos niñas Y vamos juntas No le estáis pidiendo Oye, ¿te gustaría? Oye, no Provocas La cuestión Y nos juntamos aquí Y nos vamos juntas Ya, bacán Chao Listo Pero ¿de qué se trata? Acompáñame Es un evento Fin Es que uno le pone Mucho color Y mucho Y la piensa mucho Para la invitación La invitación tiene que ser ¿Cómo invitáis a alguien? Si te invitan a un cumpleaños O a un carrete Me invitaron a un cumpleaños Me invitaron a una fiesta Oye, no puedo ir sola Acompáñame Si acompañas tú a mi amiga Si ya, vamos Listo Fin O sea, para un matrimonio No te cuesta nada Invitar a alguien Que te acompañe Pero para un evento Puta, ¿qué te cuesta? Porque le ponés mucho color Tienes que hacerlo light Tal cual como te invitan A un matrimonio O te buscáis una pareja Para ir al matrimonio Para que no vayas sola A un evento con alguien Es que así es herva Tienes que hacerlo Lo más simple posible No lo compliques Esta cuestión es simplecita ¿Ya? Seguimos Para terminar Lugares de retención Full power son Úsala esta cuestión A tu favor A tu favor con tus clientes Promocionalo A todos tus clientes Oye Tú que compraste el mes pasado Te mando el link De este mes Para que Tenías acceso a esta cuestión Está espectacular La persona La persona que ya el mes pasado Compró Y ya le mandaste esto Le mandáis Nuevamente el link Pero con El reto de transformación Del nivel 2 El que ya hizo el nivel 2 Le mandáis el reto de transformación Las claves del nivel 3 Y así va Si tú nunca te has metido A full power son No podéis promocionarlo Todo parte por ti Métete tú Intrusea tú Métete a los botones tú Y luego Lo podéis promocionar ¿Cómo te voy a poner A promocionar algo Que ni tú Ni cachai O sea Eso es obvio Parte por ti Vela Y luego la promociones Sí me encanta Ya veo mis resultados Y los demás también Lo están notando Algunos empiezan a preguntar ¿Qué estoy haciendo? Me da miedo No sé cómo empezar a hablar de hermosa Me gustaría aprender más Sentirme más segura Tener más información Porque me gustaría Rebajar en esto La FED le responde Uh Sí dale Nomás A ver si empiezo Con este maravilloso trabajo Y la FED le pregunta ¿Me autoriza Compartir tu resultado? Después Oquis Me avisa Sí yo estaría atenta O que seco Está genial la plataforma Eso es cuando Le mandaba La información de la plataforma Resultado Acá hay gente Que hoy son distribuidores Que Partieron como clientes Que empezaron a Gracias a su resultado Empezaron a promocionar En las redes sociales Y empezaron a construir Su cartero de clientes Y hoy en día Después se transformaron En distribuidores Y hay algunos Que van ya cerca De camino Al supervisor Pero empezaron Como clientes Resultados De producto Todo parte por ahí Clientes felices Estos son Reconocimientos Reconocimientos Parte de La retención De los distribuidores Parte de la retención De los clientes De los clientes O eres una clienta Pasaste A nivel plata Ya no eres bronce Pasaste a plata Al 22% del cuento Los plata Que completaron Los 500 puntos O pasaste a oro Pasaste al 31% Y se reconocen En la comunidad Reconocimiento Reconocimiento A los nuevos clientes Toda persona Y todo cliente Que tú le vendes La metes A la comunidad Chiquillas Ayúdenme A recibir A Juanita Acaba de empezar Con su plan De nutrición Está feliz Quiere mejorar Sus hábitos alimenticios Ayúdenme A darle la bienvenida Y le das La bienvenida Con una foto Y un texto Y todas las chiquillas Bienvenidas Eso es retención La pregunta es ¿Cómo tú crees Que se siente Una clienta Muerta de susto Que acaba de transferirse Al Lucas Por un programa Que ella nunca Ha tomado Confió en ti Tú le dijiste Que iba a empezar Una transformación Le mostraste el resultado Confió en ti Y te transferió Un plan Medio De ciento y algo Lucas Está muerta de susto Puta me funcionará Esta cuestión Te digo Bueno gastando Plata que no tengo Mi marido me va a matar Esta plata era para los niños Esta plata era para pagar La luz El agua Eso es lo que piensa Una clienta en su cabeza Entonces ¿Qué es la pega De un distribuidor Con tensión? Es decirle Tranquila No te voy a dejar sola Tranquila Bienvenida a la comunidad Tranquila Mira Todos estamos aquí Bienvenida 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 La misma clienta Que estaba muerta de susto Ahora se siente la raja Oh Qué bacán Me dieron la bienvenida Mira Son no sé cuántos Trescientas personas Dentro de este chat Oh Y mandan información Mandan esto Mandan el otro ¿Me explico? Una clienta Al principio Tiene susto Tu pega es Contenciada Por eso tienes que Meterla Lo antes posible En la comunidad No es que Hoy te transfirió Y tú Oh Pucha Han pasado tres días Y todavía Ni la has metido No El error El error Al tiro La metís Para que cuando le lleguen Los productos Está arriba de la pelota Esperando ansiosa Oh Todavía no me llega Le hice el pedido ayer Y todavía no me llega No juega Lo hiciste ayer ¿Cómo te va a llegar hoy? Tranquila ¿Cachai? Eso es Cliente preferente Referidos Acá son otras personas Hola Fer ¿Cómo estás? Tengo un prospecto Que se llama Esther Y tiene tres hijos Tendré su contacto Personas que Mandan contacto Y después uno Las puede ir ayudando A hacer contacto Estos son los clientes Preferentes Que Empiezan a enviar Referidos Gracias a su resultado Esto Nos permite Que la recomendación Sea más simple Nos ahorra tiempo Y nos permite Identificar Perfiles de negocio O de clientes satisfechos Promocionar Esto chiquillo Es clave Ustedes con sus clientes Tienen que hacerse expertos En Los bonos cachos ¿Por qué? Porque es un beneficio Para el cliente Para que gane Plata Y pueda canjear Esa plata Por descuento De productos Y también Y también es un beneficio Para ti Como distribuidor ¿Por qué? Porque vas a tener Un cliente Con un racimo De clientes Abajo Y eso es todo Volumen personal Tuyo Entonces un doble Beneficio Se beneficia A él Porque esa persona Va a estar ganando Bonos Pero también Es un beneficio Para ti ¿Por qué? Porque tú eres un distribuidor Que no vas a tener Solo un cliente Comprando Vas a tener Un cliente Y a lo mejor Cinco clientes Abajo O sea De un cliente Vas a tener cinco Que están abajo De este otro Es un racimo De uva Si tú No te Enfocas En que este cliente Te refiere a personas Vas a tener solo uno Si este cliente Te refiere A su abuela A su tía A su mamá A su hermana Y a su primo Oye Voy a tener Este Más cinco Más abajo O sea Voy a tener seis De uno Sacaste gente O pueden ser dos O pueden ser Lo que sea Si esta persona Invita tres Esta persona Tiene treinta lucas Está feliz Pero Tú Tienes De un cliente Sacaste cuatro clientes O sea Un cliente Se convirtió en cuatro Porque está él Y tres más ¿Me entienden? Lo potente que es Lo grande que es Usar esta herramienta Es potentísima Y después Si esa persona Pasa oro Ya tiene referido Y ya Pinta Para hacer el negocio Porque te empieza A dar como Luces De que quiere generar ingresos Que le Llaman la atención Que le están preguntando Que se yo Oye Le puedes Enseñar Esta calificación De atrévete a emprender Para que Pueda empezar el negocio Al cuarenta y dos por ciento Que es una maravilla Eso Entonces No deseas que las cosas Sean más fáciles Deseas ser Tú Mejor Y todo lo que estás haciendo Valdrá El esfuerzo Así es Todo 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 Entonces al final es Construir Y retener Construir Y retener Porque si tú Construyes Y haces un cliente No le haces un buen seguimiento No lo pescas Es como un saco roto Es como que Tienes una bolsa Y echas un cliente Y ese cliente Al otro Se va por Es como un saco roto Se va el cliente Y después al otro mes Echas otro cliente nuevo Y se va Tapa tu saco Que no esté roto Que Echale un cliente Retiénelo El otro mes Le echáis otro cliente Ya tenés dos El otro mes Le echáis otro cliente Ya tenés tres No se te va ninguno ¿Por qué? No se te va ninguno Porque lo retuviste Gracias a tú Buena onda Gracias a tú Seguimiento Gracias a las comunidades Gracias a que Hiciste una relación Con la persona Gracias a que Que construiste Relaciones con la gente Todo pasa por eso Retención Ponte una meta De clientes Y ponte una meta De distribuidores Eso te recomiendo yo Porque ¿Cómo voy a retener clientes? Si no tengo ningún cliente O no he firmado Los últimos Dos, tres meses Cliente Chuta Entonces Como no tengo cliente Estoy fallando En la base Tengo que primero Tener la materia prima Primero Tengo que tener Los clientes Para retenerlos Si no tengo clientes ¿A quién voy a retener? A nadie Entonces Tu foco Si no estás teniendo clientes Es ponerte Una meta De clientes No una meta Ridícula Soñadora Ilusa Veinte clientes Este mes Y no llevas ni uno No Tienes que ser real Chuta No llevo ni uno Pero no hay problema Estamos a dieciocho Quedan varios días Pasaron el mes Podría hacer Uno esta semana Y la próxima semana Otro Chuta Podría cerrar Porque no llevo ni uno Pero podría cerrar Con dos este mes Si te lo propones De más Porque uno a la semana No es nada Si te pones en acción Lo vas a hacer Si no Si no haces nada No pasa nada Recuerda Esto depende de uno Entonces Si tú te pones en acción Lo más probable Que esta semanita Tengas un cliente nuevo Porque te vas a poner en acción Porque ya tenés una meta Oh en verdad Me puse dos Ya tengo que hacer Un cliente este mes Y como lo hago Y con quien hablo Y ah chuta Voy a repasar Mi lista de contactos Que alguna vez Me preguntaron Por los productos Le voy a mandar Un barrio A lo mejor Alguien pica Y sabes que Siempre alguien pica Si tú haces un barrio Siempre alguien pica Yo la otra vez Hice un barrio De clientes Para reactivar Y le vendí Alguien Alguien picó Después Varios no me contestaron Y ahora Otro barrio más Y varios Quisieron Los mismos que la otra vez No me contestaron Ahora contestaron Entonces Coco Entonces tengo que hacer Barridos constantemente Por supuesto Porque la gente Cambia de opinión El que el mes pasado No estaba ni ahí Con tu Herbalife Ahora en marzo Llegó Guatón De las vacaciones ¿Y qué era Herbalife? En febrero Estaba carreteando En la playa Fiesta Vamos Leseo Llegó marzo Guatón Las situaciones cambian En enero Febrero no quería Ahora en marzo Hoy sí Sí quiero reactivarme Sí ya ya Quiero los productos ¿Me cacháis? Es que eso uno Lo tiene que entender Como distribuidor La gente no quiere Cuando tú quieres Tu pega es Estar constantemente Mostrando la oportunidad Y dando un buen servicio ¿Ya? Estamos Recuerda Si eres supervisor Mañana Escuela de Supervisores 9 de la noche El taller de La escuela de alimentación correcta Va a ser el miércoles El STS online Para los que son de regiones Va a ser el Jueves Y Para todos los que estamos en Santiago Y los que viven En los alrededores De Santiago Los esperamos En el STS aniversario Que va a estar Maravilloso Nunca antes Visto Un STS aniversario Con Paula Gallegos En el escenario Y tres o cuatro presidentes En el escenario También del evento Otro nivel De evento No te lo puedes perder Recuerda ¿Cuántos vas a ayudar? Eres tú Más cuántos La invitación Empieza Hoy No al viernes A las nueve de la noche Cuando ya no tenés tiempo Para invitar a nadie Ahí ya no sirve Ahora tenés tiempo El recién lunes Tenés todo Ahora en la noche Pa' pensar a quién Martes, miércoles, jueves, viernes Tenés cuatro días Pa' ponerte a invitar como loca Pa' tener invitados El Sábado ¿Listo? Paulo Muchas gracias Coco Tremenda clase Me quedo con algunas frases Ya por ejemplo Cuando Coco mencionó No prometas lo que no vas a cumplir Ya si No lo cumples Pierdes la confianza Y matas al cliente Así que Ojo con eso Y me gustó Mucho lo que mencionó Coco Al inicio Que Dijo ¿Qué es lo que es un presidente? Un distribuidor Que no se rinde Así que No a rendirse Y A prepararnos Para este STS presencial Con todas las Indicaciones Que nos dio Nuestro querido Coco Así que Muchas gracias Por participar de la clase Por estar atentos Por estar aquí Por darte el tiempo Y nos vemos Mañana A las nueve de la noche En El taller De supervisores Hasta mañana Chau chau